Bueno, y mientras tanto en Israel vetaron lo que es la emisión de programas que vienen desde Libia, aquel programa que sobre todo corresponde al Mayadín. Considerado, por supuesto, a este canal de televisión cercano al grupo Chita Hezbollah, al alegar que esta cadena sirve a los intereses de los enemigos de Israel. Bueno, esto lo afirmó así el ministro de Comunicaciones, Shlomo Kari. Transmisiones como estas se identifican con el enemigo, dañan la seguridad del Estado y serán bloqueadas. El canal al Mayadín sirve a despreciables grupos terroristas y llegó el momento de ajustar cuentas. Esto fue lo que remarcó el ministro en lo que fue el marco de la escalada de violencia entre el ejército israelí y Hezbollah, que se prolonga desde hace más de un mes allí en la frontera entre el Líbano e Israel, luego del ataque del grupo terrorista Hamas contra Israel, bueno, el pasado 7 de octubre, ¿verdad? Kari pidió el cierre de emisiones del canal por satélite, que validó posteriormente el Gabinete de Seguridad y el ministro de Defensa. De esta forma se han bloqueado las transmisiones en línea, entonces, de al Mayadín, que es este canal de televisión libanés, remarco esta información, y este mismo lunes se emite entonces una orden para confiscar sus equipamientos de emisión allí en Israel.